A la hora de invertir y a la hora de hacer nuestros análisis, muchas veces el análisis técnico es desprestigiado, se toma como un análisis que no sirve o un análisis que se basa puramente en lo que una persona puede identificar a través de un gráfico y de lo que piensa que va a pasar. Algunas teorías como la hipótesis del mercado deficiente niegan la utilidad del análisis técnico y nos hemos querido reunir con grandes personas, grandes profesionales que tienen la certificación tanto de analistas técnicos como aplican esto también en sus trabajos y en su profesión a la hora de gestionar capitales. Vamos a hablar de por qué el análisis técnico sí puede ser un análisis que pueda utilizarse para la gestión y también para utilizarlo en los mercados. Tenemos con nosotros a Alberto García Fuentes, que es Head of Facet Allocation y Portfolio Manager en ACI Capital Investments. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Andrés Trujillo también, que es Economista y Senior Portfolio Manager en Vendio AG. ¿Qué tal Andrés? Gracias por venir. Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto. Encantado de compartir con todos. Y también con el profesor Sergio Santamaría, que es Finance Senior Instructor y Student Investment Fan Manager de Walton College of Business. ¿Qué tal Sergio? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias Javier. Y como siempre con Manuel, representando CMT en España, en Latinoamérica. Manuel, ¿qué tal? ¿Qué vamos a hablar hoy? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo y estar con nosotros en esta iniciativa como una nueva sesión más para lograr hablar sobre lo que nos gusta, los mercados. Pero el día de hoy sobre todo queríamos entender si realmente sirve o no sirve el análisis técnico y si tiene cabida dentro del mundo institucional. Si lo utilizan a la hora, lo utilizan como una herramienta, es algo fundamental o es simplemente algo que toman a la ligera y no lo utilizan dentro de su día a día. El análisis técnico todavía no está muy de lleno dentro de las instituciones académicas. Queríamos traer representantes, digamos, de cada uno de estos mundos y que compartieran sus experiencias con nosotros y su punto de vista sobre si sirve o no sirve el análisis técnico. Efectivamente, ¿no? Lo primero que nos topamos cuando estudiamos a veces los mercados, la frontera eficiente, esa hipótesis del mercado eficiente, que como sabemos hay distintas formas, ¿no? Está la fuerte, la débil, la semifuerte. Bueno, la gran mayoría lo que dice es que si en algunas puede haber cierto reconocimiento al análisis fundamental y a la valoración, en la forma débil no se reconoce esa parte tampoco del analista técnico, ¿no? Entonces parece ser que el analista técnico estaría haciendo un análisis que ni sirve, ni es práctico, ni le va a llevar a mejores resultados. Sin embargo, vemos que a diario la gente constantemente está mirando los gráficos, también estadísticas, se suelen utilizar nuevos máximos, máximos de 52 semanas, cosas de ese estilo. Y luego nos preguntamos realmente, claro, ¿esto sirve de algo? ¿No sirve? ¿Es humo? ¿La gente que realmente utiliza el análisis técnico sabe lo que está haciendo? Gio, me decías antes, Alberto, si quieres arrancamos contigo, que tú no creías en el análisis técnico. Esto es importante. Sí, yo al final estudié, la última certificación que he estudiado es el CMT, pero vengo de CFA, de CAIA, FRM, ESG, o sea, soy un PERMA estudiante. Y al final yo trabajé siete años en la gestora del Banco Santander. Vale. Y se me encargó un proceso o un proyecto para crear un indicador de momentum, más para ver movimientos del corto plazo. Empecé a leer papers y yo al principio, siendo totalmente sincero, creía que el análisis técnico era sobre todo chartista, donde tú ponías el inicio de la línea donde querías y yo le llamaba, cariñosamente, tiraflechas. Astrología, lo dicen también. Podías ver un poco cualquier cosa en el gráfico que tú quisieras ver. Es como lo que ves en las nubes. Y mi sorpresa fue muy grata porque me ha ayudado a ver la parte más estadística, como comentabas, del análisis técnico y la parte de hacer un sistema de trading y hacer un backtesting serio de las señales que te puedan dar. Realmente, para mí es súper útil. Yo, como más analista macro, top-down, más de tendencia larga, pero una vez que está identificada, pues si tenemos un canal alcista, teal o bajista, poder jugar esos rangos, lo que buscamos todos. Vender en el punto máximo y comprar en el más bajo, dentro de ese canal. Y para mí lo que es la identificación de tendencias, de puntos de entrada, una parte muy importante, que es la gestión del riesgo y el control de pérdidas y flexibilidad que se pueda aplicar a un nivel muy grande de mercado, pues es lo que me lleva ahora a ser un believer del análisis técnico, como un input más a la hora de hacer todos mis análisis. El otro día había una entrevista del gran inversor que lamentablemente falleció hace unas cuantas semanas, Jim Simons, que es uno de los inversores con mejor track record de la historia. Y veía una entrevista y lo primero que decía era, decía, bueno, la teoría del mercado eficiente realmente no funciona porque nosotros hemos detectado que las tendencias existen, que el momentum existe y que puedes coger una tendencia y de ahí que hayan ganado tanto dinero también, ¿no? Y luego, bueno, con estadística y demás cosas, ¿no? Como bien dices, dices algo muy interesante, Alberto, que tú pensabas que era todo chatismo, que es un poco lo que todo el mundo piensa cuando se habla de análisis técnico, y te diste cuenta que encontraste nuevas cosas como, por ejemplo, el momentum. Sergio, Andrés, ¿algo parecido pasó con vosotros? Bueno, Javier, a ver, en mi caso en particular yo soy economista de profesión y estudié finanzas con un foco fuerte en todo el material del CFA y sentía que yo creo que para emitir un juicio de valor sobre cualquier disciplina, ya sea si eres economista, la escuela keynesiana, hayekiana, si estudias estadística, probabilística, determinística, tienes que conocer, ¿no? Y tienes que conocer a fondo para emitir un juicio. Y en mi caso particular, el análisis técnico era un complemento perfecto, ¿no? De hecho, yo le digo a mis estudiantes que he tenido la oportunidad de dar clases, mira, tú vas al mercado, que es algo tan complejo, que es un ser vivo, dinámico, que el problema, en mi opinión, del mercado es que a veces es eficiente, a veces no, a veces es conductual, a veces no, a veces es fundamental, a veces no, es todo y no es nada. Y por eso es que no podemos encasillarlo en una escuela de conocimiento. Entonces, en mi caso como economista, que creo en el libre mercado, como mecanismo de asignación de recursos, de mostrar información sobre un activo, es innegable que el análisis técnico que estudia el precio, los que creemos en el mercado tenemos que creer en el precio, yo no lo puedo rebatir. Ese es el primer argumento. Y el segundo argumento, que también a la academia le había costado mucho aceptar como un factor driver de los retornos, que es el tema momentum, bueno, yo creo que es innegable, ¿no? He entendido momentum como, para quienes te escuchan y quizás no conozcan, bueno, quien lo está haciendo bien es más probable que lo continúe haciendo bien, ¿no? Y hoy día la academia, tanto empíricamente, académicamente, entiende y reconoce momentum como un factor, como valor, como calidad, como capitalización, como macro. Entonces, esos dos elementos, momentum es súper importante porque la esencia del análisis técnico son las tendencias y es la continuidad o la inercia de los movimientos. Yo creo que esos dos elementos, que es precio como manifestación de oferta y demanda, es decir, estudiar los precios de un mercado libre. Y el momentum, bueno, para mí como economista, sí es innegable darle valor a esta disciplina. Podemos seguir explorando otros argumentos, pero creo que estos son como los más relevantes. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de Alberto y Andrés. Al final, cuando estudias los mercados, cuando empiezas a trabajar en la industria, yo empecé con el CF también después de hacer mi máster y dos carreras y todo, te das cuenta que no es suficiente tener un conocimiento fundamental del mercado porque el rango de valoración siempre es muy alto. Como, por ejemplo, ahora miramos a cualquier empresa, por ejemplo, NVIDIA, que está muy de moda, la acabo de mirar en Bloomberg y tienes unos precios objetivos desde 1.500 más o menos, o 1.400 a 600. Entonces, ¿cuál es el precio de NVIDIA en los próximos años? Puede ser 600, puede ser 1.500, puede ser 2.000. No sabemos. Entonces, necesitas algo más, aparte del análisis fundamental. Y el análisis técnico es un complemento perfecto para decirte dónde está la tendencia, para ver dónde está el momentum y a partir de ahí poder ganar más dinero, que es de lo que se trata. A la vez, estoy de acuerdo con Alberto, la gestión de riesgo es muy importante también. Y yo lo que le digo a mis estudiantes todo el rato, o por lo menos al principio del curso, es que ir a los mercados, que es lo que decía Andrés también, ir a los mercados es muy complicado, es como ir a la guerra. Entonces, cuantas más armas llevemos en nuestra mochila, más probabilidad vamos a tener de ganar. De ganar esa guerra que va a ser muy difícil, que vamos a estar siempre bajo presión. Entonces, mi visión es utilizar todo lo que puedas. El análisis fundamental es muy bueno. El técnico también es increíblemente potente cuando lo utilizas apropiadamente. Y luego tengo aquí otro detalle, una frase que creo que es muy relevante en este caso, de George Box, un estadístico británico, que dijo que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Y en este caso creo que todos los modelos, ningún modelo que utilicemos va a dar el precio correcto a un año o a seis meses o al tiempo que queramos poner, pero van a ser útiles para darnos una idea de por dónde van las cosas. Hay algo que yo quería tocar ahí, de lo último que dijo Sergio también. No solo hilar el tema de las herramientas, de utilizar todas las herramientas que tengas a disposición, sino que yo he visto también mucho, sobre todo los que están comenzando, es un tema de, bueno, si estudio el CFA, solo me voy a ir por allí y creo que no hay nada, todo lo demás está equivocado y me voy por el lado fundamental. Y hay gente que he visto que va solamente a lo técnico y desprestigia el lado fundamental también. Y creo que el elemento es clave de tener, digamos, lo mejor de cada mundo. El mensaje que quiero dejar es que no solo es hablar de análisis técnico y entender que el análisis técnico es lo mejor y es el camino a seguir, sino más bien lo que comenta Sergio. Es decir, mientras más herramientas tienes, mejor estás preparado y mayor probabilidad puedas tener de tener éxito en el mercado. Porque si bien lo que decías es que una valoración, te puede decir que, como decía Sergio, NVIDIA entre 1.400 y 1.600, llegar a 1.400 pueden pasar 10 años, pero probablemente el inversionista, no todos los inversionistas están dispuestos o tienen, digamos, el colchón suficiente para esperar los 10 años hasta que llegue a los 1.600. Entonces creo que es muy importante esa herramienta que te da el análisis técnico en cuanto al timing y en cuanto a la medición de riesgo. Y entender, sobre todo creo que si haces una valoración de una compañía y ves que tiene muy buenos fundamentos, entender sobre todo el análisis técnico te da esa capacidad de entender si es el momento o no es el momento de entrar y apostar por ese activo. Realmente yo creo que son complementarios. Tú en CMSFA o algo más orientado a Río, como puede ser el FRM, pues habla mucho de volatilidades, se habla mucho de distribuciones, mientras que en el CNT, al final, como bien decía Andrés, pues lo que estudias es el precio y es un precio que se estipula por oferta-demanda donde esos diferentes agentes que hay en mercado pues tienen sus sesgos conductuales, que eso lo ven mucho en el análisis de precio. Entonces al final, por teoría autocumplida incluso, pues lo que puedes ver es que hay tanto resistencias como soportes en puntos claves solamente porque es un 4.000 o un 5.000 y eso no te lo enseña el CFA. Partiendo de la base, y creo que es algo súper importante lo que hemos comentado todos, tenemos que tener inputs y cuanto más es mejor y hay que ser agnósticos a la hora de evaluarlos. Al menos en mi opinión es muy útil a la hora de establecer soportes y resistencias, puntos falsos de breakthroughs o que se pueden dar y muchas veces pues tendrás que ver si es más una tendencia de momentum, si es reversión a la media y ahí entra la parte estadística donde tú puedes analizar con diferentes indicadores, llamámosles R6, Magdi, Bollinger Bands, si realmente tienes desviaciones grandes y si tienen sentido. Tú puedes tener un value trap o de verdad que esté barato y ahí tienes que complementar tu análisis fundamental con la evolución que estás viendo también en los chats y la evolución sobre todo de si está cogiendo momentum, si no, si luego ya yendo a... Para mí, lo último sería ya la parte, en mi caso, la parte de echar, si realmente pues tienes las figuras en diferentes periodos, si tienes un Hanging Man o tienes un Doji, eso como evoluciona. Pero es un... ver de todo un poco trailing stops, stop losses, el CMT te da para mí sobre todo más sensibilidad sobre el sentimiento que tiene el mercado, más que otras variables como la volatilidad, por ejemplo. Fíjate, Javier, si me permites para complementar a Alberto, tema gestión de riesgo, ¿por qué creo que es diferente? Y en este caso, en el análisis técnico, cuando haces el análisis o cuando arrancas y empiezas a tratar de evaluar el activo, un poco piensas en este tema de qué pasa si las cosas salen mal. Y por este mismo elemento que plantea Alberto, que tiene zonas de control, líneas en la arena, donde tú puedes trazar una línea y dices, bueno, por debajo de este nivel quizás no me interesa participar de este activo, eso hace que sea un poco más objetivo en el proceso de toma de decisiones. Ese es un primer elemento, cuidar más el downside que el upside, que dificulta quizás en otras disciplinas o otras formas de hacerlo. Y también agrego que, bueno, el analista técnico en teoría es agnóstico de la dirección del mercado, es decir, es completamente reactivo. Su labor no es tratar de predecir hacia dónde va, hacia qué nivel va a llegar al mercado, sino simplemente yo asumo que el precio descuenta la información disponible, asumo que en el mercado hay participantes que saben más que yo, que hay asimetrías evidentes en el mercado, hay gente mejor preparada y yo simplemente doy un paso al frente y me sumo con ellos. Cuando yo empiece a entender que la cosa y la situación se revierte, bueno, me bajo de la posición. Entonces, en ese sentido, y creo que lo conversabas tú, Javier, al comienzo, a mí me captura del análisis técnico también hay una suerte de humildad intelectual porque dices, mira, esto es tan complejo que yo no voy a tratar de modelar las 50.000 variables que pueden afectar el precio de la cotización hoy, yo simplemente reacciono. Y todos sabemos que en la medida que el complejo, el modelo es más complejo y tiene más variables, es más probable que falle. Entonces, bueno, apuntaría a esos dos elementos del tema de gestión de riesgo. Sí, estoy de acuerdo en los comentarios de Alberto y Andrés, sobre algunas puntualizaciones. Por ejemplo, el CIF también tiene gestión de riesgo, sobre todo en el nivel 3, es gestión de carteras y hablas de cuentas de la diversificación y todo lo demás con mucho detalle. Entonces, también, el CIF es útil para gestión de riesgo, pero es verdad que cuando compramos una acción individual, la que sea, sobre todo, es muy volátil, ahí tenemos mucha incertidumbre, hacia dónde se puede mover el precio, no sabemos. Entonces, ahí es cuando el C&T puede ser adecuado con los stop losses y otras técnicas que aprendemos. Lo que pasa es que los stop losses también son un poco engañosos y son difíciles de poner y a veces lo ponemos y justo el mercado da la vuelta. Entonces, claro, eso lleva mucha experiencia y tiempo. Pero el tema de riesgos en general, creo que es un tema crítico para cualquier inversor, sobre todo para los retail investors, para los pequeñitos, porque los profesionales siempre, como sabemos, ¿verdad? El riesgo es una cosa importantísima, es retorno y riesgo. La misma moneda, dos caras, pero van juntas. Pero cuando un inversor empieza, normalmente te enfocas en el, un inversor principiante, te enfocas en el retorno. Dices, he comprado Bitcoin, he ganado un 100%, he comprado Envid, he ganado un 300%, pero no te enfocas en la otra parte, en el riesgo que luego la aprendes cuando de repente la acción cae en un 50% o un 80% y ya te despiertas y aprendes. Cuando se invierte al estilo quieres modelar un poco a Warren Buffett o el más puro estilo value, pues muchas veces compras esa acción que aunque tu modeling puede dar, que esté barata y puedes tener un valor intrínseco superior al que cotiza en mercado, pues luego a veces dices, vale, pero, y si no, compro más y vas como dicen algunos promierdando, sobre esa posición y te vas poniendo todavía más en el downside. Entonces, sí, sí, es interesante sin duda que el retail sobre todo que va a invertir sus ahorros, lo primero que debería estudiar es un poco de gestión de riesgo, volatilidades y como bien dices, el stop loss, porque además es que no es lo mismo poner un stop loss de un 7% en una acción poco volátil que ponerlo en una acción muy volátil. Al final va a ser un engañabobos, ¿no? Entonces, sin duda muy interesante. Quería preguntaros, tenía apuntado aquí, Manuel, también, el tema de cómo gestionáis vuestra operativa, cómo gestionáis el análisis técnico dentro de vuestra gestión, de vuestra operativa, sobre todo, en la parte profesional, qué soleis aplicar, nos has dicho tú un poco por encima, Alberto, el tema de Momentum, también lo habéis recalcado Andrés y Sergio, podremos saber un poco más, estilo, algunos indicadores que puedan ser útiles, algún tipo de sistema que pueda ser útil que seguís, o algunas cosas que miráis para también a la gente que está aprendiendo, ver qué puede ser útil y qué se usa. Sí, sobre todo lo que queremos conocer de ustedes es el análisis técnico, digamos, que entra, en qué parte del proceso entra, es un elemento relevante, entra al final solo como para validar todo lo demás o en qué parte del proceso lo utilizan y qué tanto, qué tanta importancia tiene dentro de su día a día. Sí, para nosotros el análisis fundamental nos dice qué comprar y el análisis técnico nos dice cuándo comprar. Entonces, va los dos juntos. Primero hay que encontrar algo, una acción, una empresa que tiene valor intrínseco, que creemos que está, que tiene cierto potencial alcista y qué tal, por supuesto, el análisis siempre es muy subjetivo, pero claro, hay que intentar lo mejor posible y luego el análisis técnico se nos va a decir el punto de entrada y ahí podemos utilizar desde lo más básico soporte, resistencias, luego los indicadores más típicos, el RSI, el MACD y otros medias móviles también. Por ejemplo, hay un análisis que lo utiliza mucho, un paper muy famoso que es el segundo más descargado en la red, se llama SSRN, la Red Social de Investigación, algo así se traduce. El segundo paper más descargado de toda la historia es sobre este tema, sobre análisis técnico más o menos y la idea básica de este paper es estar largo cuando el precio está por encima de la media móvil de 200 sesiones. Utilizan los meses, entonces son 10 meses y el precio está por encima, estamos largos, si está por debajo, estamos fuera, lo utilizan para índices más que acciones y lo han utilizado, lo han hecho el análisis a lo largo de muchos mercados en todo el mundo y simplemente esta técnica, estar largo cuando el precio está por encima de las 200 sesiones y estar en liquidez cuando está por debajo te crea un retorno ajustado por riesgo, el Sat Ratio más alto que el que te da el mercado de comprar y mantener, entonces es algo básico pero que funciona y otro detalle que quería hacer es que al final la valoración fundamental cuando utilizamos la tradicional valoración que es utilizar el descuento de flujo de caja o el dividend discount model utilizando los dividendos simplemente es utilizar el crecimiento, la tasa de crecimiento que es G y la tasa de descuento que es R entonces toda la estimación de esta tasa de crecimiento y la tasa de descuento va a determinar el precio que tenemos, podemos conseguir cualquier precio, somos más optimistas, más altistas, ponemos un G más alto, ahí tenemos nuestro precio, somos más negativos y ponemos un poquito menos de G y nos da otro precio, entonces ahí es cuando nuestro análisis técnico entra para decirnos en qué momento del rango podemos comprar y aprovechando el momentum también y otros indicadores podemos hacer una inversión exitosa. Qué bueno que ya has mencionado ese paper, además creo que Mepfaber hizo todas sus carteras basándose en ese estudio y también aplica eso, una simple media móvil, como bien decía Andrés, cuanto más simple es el modelo, más acierta, menos falla. No sé, Alberto, Andrés, otras cosas que uséis vosotros en vuestro día a día, Alberto, nos comentabas antes el estudio que te mandaron de Momentum, algo más que suelas utilizar en tus análisis, que podamos saber, obviamente, a lo mejor tenéis algún indicador secreto, que bueno, que estaría bien de saberlo, pero... Sí, no, realmente, a lo que comentaba antes, yo me baso en un análisis macroeconómico, muy top down, por regiones, y ahí lo que intento ver es en qué fase del ciclo económico estamos, como si fueran las estaciones del año. si hace frío, pues habrá que ponerse un abrigo, si es verano, pues vamos a coger más beta y vamos a ponernos a la playa todos en el bañador. Y ahí hay una parte estructural de las carteras, que hemos hecho un modelo de Momentum propietario, suena como súper complejo cuando dices propietario, pero es algo que en el CMT se dice, lo de KISS, lo de keep it simple and stupid, las cosas, cuanto más simple, mucho mejor. Y es un modelo de Momentum a diferentes plazos, sectorial, y coge, pues, los sectores que mejor lo están haciendo. Los backtestings salen súper bien, con un retorno mayor y un drawdown, y como es algo que queremos tener en el largo plazo, una parte estructural de la cartera es Momentum sectorial. Lo vimos con tres sectores, con cuatro, y lo tenemos, un 10% de la cartera estructural de Momentum y de momento nos ha funcionado muy bien. Luego, para ver también tendencia más de largo plazo, vemos justo media de 200 días y tenemos otro modelo que es un cruce de medias móviles de 20, de 50 días, donde también vemos lo que es el dispositivo Parity Index, o sea, cómo de lejos pueden estar los valores de las medias, a eso lo ajustamos por volatilidad, y también tenemos en cuenta un ajuste por estacionalidad. Ese ajuste de estacionalidad lo vemos muy claro, por ejemplo, en la renta fija, en julio, por ejemplo, cuando los BTPs italianos, que normalmente tienen un comportamiento muy bueno, porque la gente se quiere ir de vacaciones tranquilas y coge en Europa el carry que te puede dar la renta fija italiana, tienen un buen comportamiento. Pues luchar también contra esa estacionalidad, pues al menos tenerla en cuenta, valorar si en el 95% de las ocasiones, en julio, hay un activo que lo ha hecho bien, pues eso, tenerlo también como un extra. Y eso también lo tenemos. Y luego, el RSI lo usamos tanto sectorialmente como en fuerzas relativas o sectores ajustados por lo que es el índice de referencia y de eso calculamos los RSI. Los RSI se debe basarnos en el estilo 30-70. Lo que sí que nos gusta es hacer análisis de desviaciones típicas que han tenido esos RSI en la historia. No es lo mismo un sector como bien comentabais antes con más volatilidad que menos. Y sectores que tienen cierto momentum pues se pueden mantener por encima de ese nivel de 70 por más tiempo. Dependiendo de que lo que busquemos es ser más agresivo o menos, pues cuando pasa ese rango pues cortar o poner más posición o esperar pues como estudiamos en el CMT a que pase de vuelta por el rango o la resistencia que tengamos para entrar en la posición. Básicamente es eso, un monitor estructuralmente momentum, tema de soporte de resistencia sobre todo de RSI para ver si invertimos en sectores también RSI y luego la parte de cruce de medias que usamos con índices y nos sirve como apoyo fundamental. Alberto, rápidamente una pregunta si nos puedes detallar una cosa. Para la gente que nos esté viendo ya a lo mejor la palabra momentum que se usa mucho y que es como suena muy bonito para decirlo siempre, ¿no? O esto tiene momentum o esto tal, ¿no? ¿Cómo se puede medir? Obviamente sin que nos digas cómo medís vosotros vuestro modelo, pero ¿cómo una persona básica o cómo se mide básicamente un momentum rápidamente? O sea, ¿cómo se puede medir? ¿Cómo una persona puede decir mido el momentum así? Sí, realmente son diferencias de precio con tu pasado o anterior. Ver si realmente tener un momentum negativo no quiere decir que esté cayendo, sino que está perdiendo fuerza en un valor. Es realmente comparar si realmente estás cogiendo fuerza o no respecto a tus precios anteriores. Como la velocidad. Yo lo definiría así. Y sobre todo que un momentum negativo no tiene que ser que tus valores estén yendo a una rentabilidad negativa, sino que pueden estar perdiendo fuerza. Para mí eso es importante porque la gente en el momentum negativo lo asocia siempre con una rentabilidad negativa y no tiene por qué. Perfecto. Andrés, cuéntanos tú tus procesos, tus indicadores favoritos o tu modo de analizar. Sí. Javier, antes quería hacer una referencia a lo que decía Sergio, me parecía súper interesante. Creo que está relacionado con este tema del valor de la convergencia, que yo creo que tiene que ser un mensaje focal a convergencia en el análisis. Lo que comenta Sergio es así y de hecho uno de los pioneros con este tema de la media de 200 periodos es Paul Tudor Jones, que es uno de los gestores de fondos más exitosos documentados. Hay un libro, los famosos Market Wizard, una entrevista completa dedicada a él. Él es un inversionista macro, pero nunca descartado ni las tendencias ni la gestión de riesgo y él fue de los primeros que dijo por debajo de la media de 200 no me interesa porque la probabilidad que el activo se desplome es muchísimo más alta y muchos institucionales, fondos de pensiones, seguros, utilizan simplemente la media de 200 como un marcador de tendencia a largo plazo, o sea, para decir si la tendencia a largo plazo es al alza o es a la baja, si estamos por arriba o para abajo. Entonces es una referencia súper importante, ¿no? Ahora yendo a nosotros, bueno, nosotros, yo trabajo en un asset manager suizo, se llama Vendio, tenemos bastante libertad y utilizamos muchísimas herramientas, pero en el tema técnico utilizamos como a dos niveles. Tenemos un producto cuantitativo donde el análisis técnico como tú dijiste al comienzo es, bueno, es transversal. Nosotros desarrollamos un modelo para crear estrategias como con una suerte de código genético que está basado en análisis técnico, es decir, imagínate, una entrada, una confirmación, un filtro de ruido y una salida y este modelo utilizamos distintas variables para conseguir estrategia en el espacio de futuro que creemos que es uno de los espacios donde se puede diversificar mejor. Tú ves un char de café y ves un char de lesampi y no tiene nada que ver. Entonces eso es a nivel cuantitativo, por eso ese comentario que tú hacías de que los inversionistas que les gusta el tema cuantitativo ese primer acercamiento técnico es interesante, yo creo que es completamente acertado y cierto. A un nivel discrecional nos gusta muchísimo ser macro, como habla Sergio, pero te puedo rescatar del análisis técnico tres herramientas que utilizo y te digo además algo, a medida que uno va creciendo, al menos en mi caso, en la carrera, se va alejando más de las cosas que parecen al comienzo sofisticadas, los indicadores de momentum, porque entiende al final que no tiene valor y que son derivados del precio, empiezas a ir a lo más back to the basics, en inglés, precio, tendencia, ¿a dónde apunta esto? ¿Arriba, abajo, lateral? Nosotros estudiamos análisis intermercado y como economista a mí particularmente me encanta que es básicamente entender las relaciones pero vistas en un gráfico entre las distintas clases de activos, si los bonos están cayendo de precio, las tasas de interés tienen impacto en las acciones, la vinculación como dice Sergio vía flujos descontados más pequeños a valor presente, el dólar impacta las materias primas, la inflación aumenta las tasas de interés, empiezas a armar ese rompecabeza global y a mí me encanta hacerlo, creo que es una de las cosas más valiosas de análisis técnico, cómo se conjugan todas esas piezas y todas esas clases de activos y tiene que ver con este hecho de que nosotros tratamos de responder la pregunta ¿hay apetito por riesgo o no hay apetito por riesgo? Ese es básicamente nuestro, así arranca nuestro análisis macro, si pudiésemos decir y dos herramientas que nos encanta es el tema de la participación, pero nosotros lo escalamos un poco, la participación lo llaman los market internals, básicamente hoy día vemos los índices y los índices cuentan una historia, pero los índices tienen problemas en su construcción, porque pueden estar construidos donde se le da más peso a los componentes más grandes, se promedia por el precio de la acción, entonces uno tiende a ver qué está pasando debajo del índice, es decir, si el índice tiene 100 componentes, ¿cuántos componentes están subiendo? ¿cuántos componentes están bajando? O sea, es un movimiento que está acompañado por participación, yo y nosotros escalamos ese concepto a nivel global, estamos viendo renta variable americana y nos encanta, bueno, pero ¿qué está pasando en Hong Kong? ¿qué está pasando en Europa? ¿qué está pasando en Latinoamérica? Es decir, hay acompañamiento de ese apetito por riesgo por renta variable, entonces ese es el segundo elemento, participación global y el tercero que lo mencionó Alberto que a nosotros nos encanta, es fuerza relativa, no tiene nada que ver con el indicador este, el RCI, es simplemente cuando un cliente me dice a mí, tengo años escuchándolo, quiero invertir en los mercados emergentes porque los mercados emergentes siempre venden la promesa de que es el momento de los emergentes, es ese cuento de bueno, ahí vienen los emergentes, ahí vienen los emergentes, yo le digo, mira, te voy a mostrar esto y le muestro un gráfico donde le coloco cualquier índice americano contra los emergentes en los últimos 10 años y el performance relativo obviamente apunta hacia el mercado americano y eso es una macro tendencia que aún no está ni cerca de cambiar, entonces ese análisis de fuerza relativa es medir básicamente quién le está yendo mejor, quién le está yendo mejor entre dos mercados y por qué te funciona, bueno, porque si tú estás en Estados Unidos y quieres saber, bueno, invierto en tecnología, en capitalización pequeña o en sector industrial, bueno, empiezas a compararlos entre ellos y es un poquito, ese es el juego que lo puedes escalar a nivel global. Me encanta que hayas mencionado muchos pilares de nuestro análisis aquí en el canal, son los ratios, la duración, que no habíamos mencionado la importancia de la macro dentro del intermarque de análisis, ¿no? Mucha gente no le da importancia pero cómo lo cambio en los tipos de interés, fuerza, rotación en activos de mayor duración, menor duración, incluso podemos ahí meter ciertos sectores de bolsa, ¿no? En ciertos activos, así que muy interesante. Manuel, te dejo hacer si quieres la siguiente pregunta que creo que tú por ahí tienes algo preparado, comentales lo que quieras, ya hemos visto un poco por qué el análisis técnico sí sirve, cómo lo aplicáis y no sé si tienes alguna pregunta más. Sí, yo quería, bueno, sobre todo entendiendo la importancia y el peso que tiene el análisis técnico dentro de su día a día y de la toma de decisiones de cada uno, ¿ustedes creen que, entonces, el análisis técnico, ¿por qué no tiene tanto peso? O sea, ¿cuál es su opinión de por qué el análisis técnico no tiene tanto peso dentro de las instituciones académicas? Es decir, ¿por qué en las universidades, cuando estudiamos economía, el análisis técnico no está metido en ninguna carrera, ni siquiera como, aunque sea como una materia o como un objetivo dentro de la materia, o sea, son pocas las universidades que han adaptado esto. El CMT ha ido haciendo acuerdos cada vez más con instituciones, sobre todo en Estados Unidos, poco menos en Europa, estamos, bueno, tratando aquí en España de hacer algunas alianzas con universidades grandes, pero hay un componente todavía muy, muy, muy pesado que impide incluso escuchar propuestas distintas a los modelos que ellos ya tienen dentro de suspensum y les cuesta aceptar y sobre todo darle y sobre todo darle credibilidad al análisis técnico. Lo siguen viendo todavía muy del retail, del day trading, de la informalidad, de algo que es poco serio, que son solamente rayas y si bien todo lo que han dicho ustedes, en ningún momento ustedes han hablado de chartismo, sino más bien han hablado de internals, han hablado de rotación de mercados, han hablado de macroeconomía, dentro del pensum de estudios del CMT hay un componente muy importante que al final te entiende, te hace ver macroeconomía y entender indicadores adelantados, confirmatorios, otros que son rezagados, pero que al final te sirven para entender un poco cómo está fluyendo el dinero dentro de los mercados. Entonces, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué haría falta para que las academias tomen en serio esto o creen ustedes que igual no es necesario? Sí, yo llevo aquí en Estados Unidos en la Universidad de Arkansas, llevo enseñando análisis técnico desde hace 15 años, casi en el 2010 por mi primera clase, lo enseñó todos los otoños, un semestre completo, seguimos el CMT nivel 1 el primer nivel y los estudiantes están muy contentos, mi clase ha ido subiendo para este otoño tengo, he estado mirando unos 50 estudiantes casi ya apuntados, empecé con unos entre 10, 20, normalmente en los primeros años y ahora ha ido subiendo. Entonces, sí que hay interés desde el punto de vista de los estudiantes, los estudiantes quieren saber más, quieren exponerse a diferentes perspectivas de mercado, pero el problema es que los profesores todavía están metidos, anclados en el pasado, en los mercados eficientes, en que el análisis técnico es, como decía, de más chartismo, más vudú, y entonces, yo creo que el proceso que tenemos que hacer es mover el análisis técnico, como decía, lo decía en Alberto Andrés, más hacia la parte cuantitativa, más hacia la parte, bueno, podemos mirar alguna vez los soportes de resistencia, pero también tenemos que poner números más objetivos, puede ser las medias móviles, puede ser cualquier número, pero más objetivo y eso da más poder, da más credibilidad al análisis técnico, pero va a llevar tiempo, lo malo es que una vez Ralfa Campora me decía en una de las reuniones que tuvimos, y además vino de speaker aquí también a la universidad, Ralfa Campora me decía que el análisis técnico evoluciona de funeral en funeral, entonces cuando el pasado cambie y tengamos un futuro ahí, ahí es cuando cuando el cambio ocurrirá, pero sí, ya lleva tiempo, la mente de los profesores se quedan ancladas, la academia, los papers evolucionan muy poquito a poquito, entonces, aún así, tenemos muchos papers, muchos documentos académicos diciendo la fuerza de lo que estamos hablando antes, del momentum y de otros indicadores que pueden batir el mercado, entonces, y además, si me dejas también, puedes decir que en el C&T tenemos un journal que es el journal of technical analysis que llevo, que soy humildemente el editor, el jefe del comité que tenemos, entonces, siempre estamos recibiendo papers y estamos publicando nuevos estudios para cómo mejorar el análisis técnico, entonces, sí que hay potencial, pero sí, Manuel, te va a tocar hacer un esfuerzo titánico en los próximos años para que nos quedara dos. Aquí, aquí ha habido, digamos que recientemente ha habido, los estudiantes tienen mucho apetito, lo vi en la Universidad de la Salle que me invitaron como ponente para hablar sobre todo del C&T y los estudiantes estaban muy interesados, incluso la gente de TradingView logró hacer una alianza con ellos y les ofrecen la plataforma a todos los que están cursando la carrera, entonces, todos se emocionan con el tema de tratar de aplicar análisis técnico, sobre todo por el tema de las criptos que pues son jóvenes, les tienen apetito por riesgo, quieren ver cómo participan, entonces, claro, creo que lo más sencillo y digamos que fundamental no aplica mucho en el tema de criptos todavía, pero, entonces, lo que tiene cabida es más análisis técnico, claro, he visto que aquí hay muchos, muchos, digamos, estudiantes que tienen apetito por análisis técnico, pero la verdad es que encuentran poca oferta y poca oferta sobre todo profesional y de cara seria, o sea, muy en serio. Yo diría, Javier, Emanu, Alberto, Sergio, que tiene que ver un poco con este hecho de cómo la humanidad va absorbiendo el conocimiento y la velocidad en la que lo hace, ¿no? Y nuevamente me voy al ejemplo, yo soy economista y la escuela keynesiana yo estudié en una universidad donde nosotros nunca leímos leímos muy poco sobre Hayek y históricamente tú le preguntas a un economista cómo manejar un auge de ciclo de auge y colapso y te dice, bueno, el Estado tiene que entrar cuando tiene que entrar en la fase de colapso y Hayek estuviese horrorizado porque el mercado se tiene que corregir, tienes que borrar las ineficiencias y probablemente eso se esté entendiendo hoy más que nunca por todas las distorsiones que se están generando pero más allá de eso yo creo que el mundo va avanzando a una velocidad y la academia sí va como un poquito más lento pero aquí ya a modo de broma, ¿no? Bueno, mientras se mantenga esa simetría quienes utilizamos el análisis técnico tenemos una mayor oportunidad, ¿no? ¿Qué se va a decir? Mientras más ojos estén, no porque crea que sea un santo grial sino simplemente porque menos ojos, ¿no? El mercado es más eficiente mientras tiene más ojos encima. Entonces, si más personas están usando las mismas herramientas es probable que las herramientas que generen al menos más ruido de corto plazo. Entonces, yo sé que Manu y tú están haciendo una labor y no, en realidad ojalá que vaya permeando porque la idea es que la gente pueda juzgar sola, ¿no? Que como nosotros tomamos nuestra decisión de, bueno, mira, yo soy un economista y me encanta el tema de finanzas pero como dice Sergio, cuando yo entré a mi primer curso de valoración y yo tenía que estimar tasa de crecimiento, tasa de descuento, necesidades de CAPEX, necesidades de OPEX a cinco años yo dije, coño, esto es imposible, esto tiene que ser un gurú porque ¿cómo tú vas a prever? Tú puedes tener planes pero es muy complejo. Entonces, ahí empiezas al menos desde mi perspectiva muy humilde lo digo a decir, bueno, esto puede funcionar y por supuesto tú puedes rebalancear lo conocerán ustedes Aswad Damodaran que es uno de los referentes que yo tengo en el tema de valoración bueno, el rebalancear los modelos es como una suerte de rebalanceo dinámico, ¿no? Constantemente vas ajustando y le vas agregando ese componente dinámico al modelo pero es complejo. Pero de nuevo, no hay santo grial, aquí no hay, hay mil formas de pelar el gato, no importa la herramienta sino importa más la disciplina, la gestión de riesgo, el comportamiento del analista, inversionista, quien maneje dinero de tercero en este caso y la idea es que conozcas todos y puedas juzgar tú con que te crees y crees que te dé más valor. Ahí totalmente de acuerdo tanto con Sergio como con Andrés y no mucho más que añadir, solamente que al menos yo en mi carrera académica cuando estudié en la universidad ya no solo se hablaba no de análisis técnicos sino tampoco de gestión de activos. Yo realmente no tenía lo que son asignaturas donde me explicaran bien lo que es una renta variable, lo que es una renta fija, lo que es un modelo de descuento de dividendos, lo que es un derivado financiero, cómo hacer una construcción de carteras. No lo veo tanto solo del análisis técnico sino de todo lo que es una carrera o asignaturas específicas de gestión activa. Esto pues ha cambiado un poco que yo estudié esta vez muchos años. Y también el análisis técnico tiene un peligro que parece muy fácil. Parece muy fácil meterte en una plataforma y coger y ver solamente unos chats e imaginarte que están diciendo una cosa y ver que te crea una performance en un backtesting X pero eso luego y crear un modelo sin backtestearlo. Es decir, yo puedo decir que voy a comprar cuando el RSI está por encima de 30 y voy a vender cuando está por encima de 70. Eso son reglas muy sencillas que te pueden llevar a error y hay veces que te pueden funcionar porque son simples pero para un cliente retail es muy sencillo hablar de empresas hablar de valores hablar de charts cosa que no es tan sencilla hablar de conceptos como inflación tasa duraciones entonces entonces hay como una concepción de que cualquiera puede ser analista técnico con muy poca formación y el CMT va un poco a eso va a lo que es la profesional profesionalizar el análisis técnico y ver todas las herramientas como estadísticamente pueden ser significativas o no y crear modelos basados en un sistema de trading robusto y a mí eso es lo que realmente me ha ayudado yo desde la ignorancia cuando empecé a estudiar sobre todo el CMT pues me ha servido de mucho por lo cual soy un un fan de de la certificación yo yo quiero acabar preguntándos agradeciéndos un poco todo lo que nos habéis todo lo que nos habéis contado y preguntando si nos recomendáis me gustaría saber algún libro que recomendéis ya sea uno dos tres para que la gente que nos está leyendo obviamente hemos mencionado mucho aquí tanto certificaciones como CFA como CMT como la de riesgos que mencionabas tú Alberto pero me gustaría si tenéis algún libro en concreto que os llamó la atención os gustó y podéis recomendar a gente que nos está viendo y a lo mejor dicen ostras ¿por dónde empiezo? porque todo esto suena muy técnico suena muy difícil algoritmos backtestear tal pero ¿cómo lo hago? si recomendáis algunos libros o algunas lecturas os lo agradecería porque eso siempre deja a pie a que la gente que nos vea pueda un poco también formarse por su cuenta yo tengo aquí dos libros uno es de que está editado por el lo puedo poner aquí te pueden mandar el link a lo mejor te puedo mandar hasta el libro y lo puedes poner en sí voy a poner todos abajo en la descripción el link para que los tengan este es un libro muy pequeñito son 30 páginas 30 o 40 páginas están en inglés los dos que voy a decir que están en inglés pero bueno no son difíciles de entender y se llama technical analysis está editado por el CFA Institute Research Foundation y habla básicamente desde el inicio del análisis técnico hasta cómo ha ido evolucionando y desde un punto de vista muy académico con todas las citas con todas las referencias entonces está tiene mucha está muy bien hecho y te resume todo muy rápido y te cuenta cómo ha evolucionado el análisis técnico las críticas que hay las posibilidades del futuro entonces esto creo que puede ser muy interesante para la gente que esté interesada en aprender y luego tengo el otro que he utilizado en mis clases durante muchos años bueno ahora utilizo el C&T Level 1 el libro que tiene todo el currículo del nivel 1 este también está bien para los que quieran estudiar para los candidatos futuros este está muy bien y el otro libro que es más un poquito más general que se llama Technical Analysis The Complete Resources for Financial Market Technicians es de Kirkpatrick este es una edición más antigua pero este resume todo lo que tiene el C&T Curriculum tiene todo el tema prácticamente entonces pueden ser útiles para la gente que se quiere iniciar también para leer algún capítulo sobre un tema en concreto sobre el momentum sobre otros indicadores por ejemplo para la gente que quiera la parte más subjetiva los Elliot Wakes esas cosas también pueden aprender pero la parte objetiva la que yo recomiendo que es la que nos puede dar más beneficios desde el punto de vista más cuantitativo que bueno Sergio gracias Andrés Alberto algunas lecturas a recomendar si fíjate Javier yo antes de comentarte la lectura me hizo me hizo click algo que decía Alberto mira aquí no hay atajos y eso hay que dejarlo claro la gente no crea porque domina una herramienta esto es un camino largo como el abogado estudia años como el médico estudia décadas como y Alberto el que crea que porque sabe identificar que se yo poner un indicador en un chat el mercado se va a encargar de hacerlo humilde porque el mercado se encarga de darle humildad a quien no la tiene y hay un ciclo natural y unas horas de vuelo que hay que cumplir entonces en ese sentido a mí me gustaría dejarlo claro aquí no hay nada que de nuevo no importa la herramienta lo que importa es el que ejecuta la herramienta y ahí es donde nosotros tenemos que formarnos a nivel de libros mira yo les recomiendo a mis estudiantes si quieren despertar ese interés de mercado donde veas tema fundamental tema técnico distintas la saga de magos de mercado o market wizard ahí vas a tener todo me parece un excelente punto de partida porque ahí tú empiezas a valorar y yo creo mucho en modelar y empiezas a ver cuáles son los elementos en común de todos los gestores profesionales te empiezas a dar cuenta que la gestión de riesgo es básica te empiezas a dar cuenta que el enfoque estructurado y las reglas un enfoque basado en reglas es básico empiezas a ver punticos en común entonces la saga market wizard como para empezar a adentrarse en el tema de mercado yo creo que es muy muy interesante y por el tema cuantitativo bueno te hablo del que revisé yo primero he tenido la suerte de ha sido mentor de nosotros nos hemos consultado con él que es Kevin David Kevin David su primer libro que se llama Building Trading Algorithmic Systems si no estoy equivocado el primer libro de Kevin David es una joya es muy sencillo es muy digerible y creo que es un punto de partida bastante bueno para quien le guste el camino cuando buenísimo si yo en este caso creo que el libro del PMT nivel nivel 1 creo que te da un muy buen punto de partida para lo que es la base del análisis técnico luego yo soy un enamorado también del estudio de BGV Finance y libros de Kahneman Thaler y demás creo que son muy buenos Thinking Fast and Slow es el típico libro que creo que todo el mundo tiene que leer y además como pone pues todo lo que son las premisas y los juegos creo que es fácil de entender y al final como estamos analizando oferta demanda y esas anomalías que pueda haber en el mercado creo que es es útil pero el CMT nivel 1 a mí me gusta mucho y luego la la parte de papers los type facts y los diferentes modelos conductuales también me parece súper interesante pues genial pues os doy las gracias no sé Manuel si tú quieres añadir algún libro bueno no yo sumando al o sea obviamente los del C&T pero si agregaría dos sumando uno a la parte cuantitativa que bueno que también cuando yo comencé con Andrés fue de los primeros que leí de Perry Kaufman de Trading System Method que es para el que quiera ir por la parte cuantitativa es un muy buen libro y para el que le interese mucho el análisis técnico creo que creo que el más sencillo como con el que la mayoría de la gente empieza es con el de John Morphy de Technical Analysis que es como muy un análisis técnico muy 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 básico y el que quiera dar esos primeros pasos y tratar de empezar a agarrar por allí tanto el de él como el de el doctor Alexander Elder también es muy bueno que es de el vivir del trading creo que es el tema el título en español es un psicólogo que entendió los mercados y utiliza mucho el behavioral finance pero sobre todo lo trató de cuantificar y diseñó como metodologías para el análisis técnico esos tres están muy buenos pues buenísimo pues nos quedamos con todas estas con todas estas recomendaciones y os damos las gracias a los cuatro sobre todo Alberto Andrés y Sergio por habernos dedicado este tiempo a mí y a Manuel para contarnos un poco cómo aplicáis el análisis técnico espero que alguien se haya podido sentir motivado que a lo mejor estaba algo decepcionado por todo lo que por todo lo que ha visto lo que le cuentan cada vez que intenta aplicar este tipo de análisis pero que vea que no es simplemente lo que se ve la fachada el mainstream de analizar un gráfico y ver cómo sube una vela y cómo se dispara como con las criptos sino que es es más hay detrás un trasfondo que es el análisis de cómo se comportan los precios del momentum y diferentes cosas y sobre todo luego la parte final esa de que habéis recomendado mucho y veo que mucha gente que empieza en el análisis técnico acaba aplicando que es esa parte cuantitativa y de crear sistemas de crear algoritmos aquí os han dicho dos libros muy buenos pues para quien quiera que al final es la libertad máxima poder crear algo que funcione y ni siquiera tener que involucrar tus emociones dentro del mercado pues ya es pasarte el juego así que muchas gracias a los tres y espero que podamos volver a repetir pronto gracias a vosotros muchas gracias Javier hasta luego chao Gracias.